Esta es la información al momento desde México. El equipo de Exmonitores le informa. Al momento, esta es la información. En la conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que es partidario de que se regrese a clases en agosto. Señaló que se debe cuidar a los niños, no solo de los contagios, sino mentalmente. Bueno, pues yo soy partidario de que se regrese a clases, de que a finales de agosto regresemos a clases. No es conveniente que se continúe con las clases a distancia. Desde luego, no es por la fuerza, nada por la fuerza. El puerto de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, será el primer lugar en recibir los beneficios del gas Bienestar. A partir del 1 de agosto, el programa implementado por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, busca poner un freno a los altos costos de las gaseras. Se pretende que el programa pronto se extienda a otros sitios de la República. Miles de personas fueron evacuadas de las regiones del centro de China debido a las lluvias que durante una semana han azotado a Henan. Las autoridades reportan al momento 33 personas fallecidas y millones de afectadas. Varios sitios web, como el banco HSBC, British Airways, PlayStation y FedEx, entre otras páginas web, han quedado interrumpidas por un corte de Internet. Aún no se determina la causa, aunque podría estar relacionada con el proveedor de la nube, Akamai Technologies. Kentaro Kobayashi, quien dirigiría la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos 2021, ha sido destituido. Un video de Kobayashi de la década de los 90, donde hace bromas sobre el holocausto, fue la causa de que Seijo Hashimoto, jefe de los Juegos Olímpicos, tomara la decisión, quien además dijo que el video ridiculizaba hechos dolorosos de la historia. La selección mexicana debutó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, con una victoria al derrotar 4-1 a su similar de Francia en el Tokio Estadion. Los goles del tri fueron obra de Alexis Vega, Sebastián Córdoba, Uriel Lantuna y Eduardo Aguirre. Para Exmonitores, Ivón Zambrano. Producción y realización, Omar González y Víctor Romo. Esta fue una producción de Exmonitores.